Con la presentación a la prensa de las candidatas de la Ruta del Calixto 2020, continúa en desarrollo la planificación de los carnavales bolivarenses. Durante el desarrollo de esta actividad se proyectó el talento de la región. Se dieron cita todos los medios de comunicación que están respaldando lo que es la presentación a la prensa de las candidatas al reinado de la Ruta del Calixto 2020. El día de hoy, 13 de febrero, estamos realizando la presentación a la prensa. El día 20 va a ser la elección y coronación de nuestra reina y soberana de esta Ruta del Calixto 2020. El día 21 va a ser el desfile aquí en el municipio Eres. El día 22 va a ser en el municipio Caroní. Y el día 23 vamos a cerrar con la acostumbrada misa de las madamas en El Callao. Desde el punto de vista turístico, bueno, estamos preparados y tenemos ya organizado todo el despliegue turístico que se va a desarrollar a partir del próximo jueves, viernes 21, donde tendremos a disposición bien atender y recibir a todo aquel que desee venir a disfrutar de estos hermosos carnavales, que para nadie es un secreto, son carnavales patrimonio de nuestra gran nación. Estas fueron algunas de las apreciaciones que pudimos conocer de las jóvenes que participan como candidatas. Me siento muy feliz, me siento muy emocionada y para mí representa todo, ya que yo nací en este municipio y me encanta poder representarlo. Bueno, básicamente para mí es súper importante este certamen, porque es más que solo belleza, estamos mostrando también todo lo que tenemos para ofrecer acerca de la cultura, el turismo. En la temporada 2020 en los carnavales de la Ruta del Calixto, los invito a todos a que vivan con nosotros esta celebración amena, juntos y en familia. Afirmaron que el Estado Bolívar es destino turístico ideal para esta temporada e invitaron al pueblo venezolano a disfrutar de los distintos espacios históricos y emblemáticos de esta población. Desde el Estado Bolívar, Aníbal Pinto, Óptica Nacional. Gracias.